El Colegio de Enfermería de Madrid ha celebrado junto a la Sociedad de Formación Pediátrica la primera Jornada de Salud Cardiovascular Infanto-Juvenil. La mesa de inauguración ha estado formada por Jorge Andrada, presidente del CODEM, Marisol Neria, gerente de Enfermería del SERMAS, Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, y Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, quienes han abordado la importancia de la prevención de estas enfermedades. La TIR, un hecho que nace en el corazón y que quizá, por constante inconsciente y autónomo, nos hace olvidar la importancia que requiere su cuidado. Si lo pensamos, sin que sea detenidamente, podemos darnos cuenta de que a diario damos más importancia al cuidado de nuestro aspecto físico que al cuidado de aquello que nos hace vivir. Así es, a veces, la escala de valores de la sociedad en la que nos encontramos, donde lo aparente prepondera a lo fundamental. Y es aquí donde estas jornadas cobran su valor, trayendo a colación de la comunidad científica que el cuidado de nuestro sistema circulatorio es integral y requiere, como se expondrá más adelante, de una correcta alimentación e hidratación, de un adecuado equilibrio entre el ejercicio y el descanso, como acabamos de escuchar, de la debida atención a los peligros que nos acontecen y de la exposición a ciertos entornos que lo alteran y debilitan. Pero es que, además, este cuidado integral cobra especial relevancia en las primeras etapas de la trayectoria vital de una persona, la infancia y la juventud, cuando ésta se nos presenta más vulnerable. Las enfermeras familiares y comunitarias, pediátricas y aquellas que desarrollan su importante labor clínica en el ámbito escolar se presentan como el profesional esencial para garantizar este cuidado integral del sistema cardiovascular, abordando tanto el cuidado de los niños y los jóvenes como de sus familiares y profesores. Las enfermeras juegan un papel esencial en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Nuestros profesionales son los encargados no solo de proporcionar una atención de calidad a los pacientes, sino también de combatir los factores de riesgo cardiovascular infantil tales como la inactividad física, la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia y todo esto no solo en el ámbito familiar, sino también en ese otro entorno en el que los niños pasan también mucho tiempo, en el ámbito escolar. Es esta una oportunidad única para construir nuevas relaciones, establecer contactos y aprender de los demás. Sin duda, todos estos aspectos aportarán mejoras en la vida de nuestros pacientes. Contribuiremos a desarrollar niños y jóvenes más sanos con hábitos de vida saludables para que posteriormente sean adultos sanos. Lo que me gustaría es que estas jornadas sirvan de acicate al cambio de modelo sanitario que tenemos que plantearnos y ya yo creo que con urgencia en nuestro país. Nuestro país tiene un modelo sanitario muy robusto en la atención de la patología aguda. Los hospitales de agudos son altamente potentes y eso es una fortaleza que tiene nuestro sistema sanitario, por suerte, pero tenemos áreas deficitarias. Y es ahí a donde tenemos que ir, es decir, la orientación hacia la prevención de la enfermedad y, como no, la cardiovascular, una de las más prevalentes en la edad adulta. Por lo tanto, hay que empezar a prevenir, evidentemente, en la infancia y en la adolescencia para poder tener una sociedad del futuro mucho más sana. Ese enfoque lo necesitamos ya como una apuesta firme. Desde la Consejería de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública, monitorizamos los factores de riesgo que determinan la aparición de enfermedades crónicas, incluidas también en edades como son las infantos juveniles. Y los últimos resultados de este sistema de vigilancia de factores de riesgo lo que nos indica es que realmente se sigue conservando un patrón de dieta desequilibrada especialmente en los chicos adolescentes y una elevada inactividad física especialmente en las chicas. Y en cuanto al consumo de alimentos, los resultados nos muestran que se mantiene un patrón de bajo consumo de fruta y verdura y por el contrario, un exceso de consumo de productos cárnicos, de bollería, de chuches, de bebidas industriales. El presidente de la Sociedad de Formación Pediátrica, Luis Alberto Vázquez, ha explicado por qué son necesarias unas jornadas como estas. Las primeras jornadas sobre salud cardiovascular, infanto-juvenil, tratan de imitar lo que hacen los médicos de adultos con unos pacientes que tienen verdaderos problemas de salud cardiovascular. A partir de los 35 años está todo protocolizado, se sabe lo que hay que hacer. Pero con los niños tenemos que hacer un intento para seguir la estela de los médicos de adultos como pediatras y controlar aquellos detalles de los niños que sean importantes para la salud cardiovascular de ellos mismos y sobre todo para su futuro cardiovascular cuando sean adultos. La obesidad, el sedentarismo, cómo está el corazón, todo hay que intentar comprenderlo para que todo sea bueno en el futuro. Esta jornada multidisciplinar ha contado con una importante participación enfermera. Toda la labor que puede hacer la enfermera escolar desde el ámbito de educación para la salud para prevenir problemas de salud cardiovascular como hemos estado viendo a lo largo de la mañana en adultos porque hay que prevenir desde la infancia lo que hemos visto, la obesidad, el tabaquismo, el hacer ejercicio. Entonces, sobre todo eso incidimos. Hoy vamos a presentar una ponencia desde la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Madrid sobre el abordaje de la obesidad y la prevención de la obesidad infantil. Y, bueno, pues vamos a relatar de forma experiencial todo lo que estamos haciendo. También vamos a aportar algunos datos interesantes que ya en un estudio previo a toda nuestra intervención hemos realizado y que son muy concordantes con otros estudios y muy interesantes. Y toda la intervención poblacional y la intervención de alto riesgo que estamos haciendo con niños infantiles con lainería الص y la atención poblaciones infantiles suscríbete y en labijía